Manos a la obra es el nombre que recibe esta jornada teórico-práctica que se celebra aquí en Castellón de la mano de la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana. Reunirnos los enfermeros que estamos vinculados a la enfermería quirúrgica y sobre todo reciclarnos. Estas reuniones tienen que servir para poner puntos en común y dar a conocer la Asociación de Enfermería. Es fundamental potenciar el papel de la enfermería, es fundamental este tipo de reuniones para poner puntos en común, para gestionar nuestra labor y seguir adelante y avanzar. La incorporación progresiva y rápida de las tecnologías en el ámbito quirúrgico hace necesaria la realización de talleres de reciclaje, cursos como el de suturas mediante técnicas de endoscopia y el de fijaciones externas impartidos por los técnicos de las empresas patrocinadoras del evento. En el día a día la enfermería quirúrgica está muy preparada, siempre en continuo aprendizaje y en continuo mejora. Y entonces estos talleres refuerzan el trabajar mañana y trabajar el día a día de la enfermedad quirúrgica. Cada vez hay más nuevas tecnologías y la gente intentamos acoplarnos día a día a los nuevos avances. Lo vimos por internet y nos ha parecido que es un taller muy instructivo que nos va a recordar el tema suturas, que por ejemplo hicimos un taller, no sé si fue en segundo o en tercero, y luego nos lo hemos vuelto a tocar. Una jornada realizada para compartir experiencias y plantear cuestiones para la mejora de la práctica clínica cambiante y compleja, con la que toca ponerse manos a la obra.